Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Ranchos. Buenos días Gallada, ¿cómo están? Le mando un saludo a toda la afición gallera de México, Estados Unidos, Filipinas y a toda la gallada del mundo, que nos sigue aquí en su canal de Gallos y Ranchos, el día de hoy estamos aquí en el Rancho de las Ánimas de Nochistrán, Zacatecas y vamos a ir con el compa Gallo a ver unos lotecitos que tiene ahí de reproducción y les vamos a compartir un poco de la fiesta del rancho. ¡Suscríbete al canal! 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 tambien esta muy trae la gallina y esta el par jumper me regalo el trio a estos les avienta su aire es el que dices que es de Monterrey es el que es de Monterrey ¡Suscríbete! 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 ¿Dejas de armonía? ¡Gracias! 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 ¿Están poniendo? ¡Gracias! 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 No las deja el frío, ¿verdad? ¿Los fuerecitos, Edu, los vas a jugar? Sí. Espero que este video haya sido de su agrado, Gallada. En especial para nuestros hermanos que están en el otro lado. Que no han podido venir a visitar sus terrenos, sus tierras. Y para que no se les olviden sus tradiciones. Y también para los que son de otros países. Que puedan ver las tradiciones que tenemos aquí en México. Y ahí compartan. Compartan, comenten, denle like. Y díganos ustedes que tradiciones tienen. Y si son parecidas a las de nosotros. Estamos a la orden y nos vemos en el próximo video. Que pasen buen fin de semana. Y se nos vemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!